Ahora es común ver a los comerciantes en el centro de San Salvador vender productos de higiene y protección como alcohol gel, mascarillas, caretas y guantes, debido a que se ha vuelto una necesidad mundial. Sobre la calle Rubén Darío nos encontramos a dos comerciantes que recorren todos los días esta calle para poder tener ingresos. Ellas, al igual que muchas personas, también deben invertir en su salud. Bueno, yo invierto bastante porque somos seis y gastamos más de 100 dólares y gastamos en qué, en rinzo, qué, en alcohol, qué, en gel, en mascarilla. Yo invierto bastante para cuidarme yo y cuidar a mis hijos también, y hay que hacer lo posible para no infestarse uno porque no hay que estar así como están los demás. 50, 75, algo así, es lo que invertimos en eso para el bienestar de nosotros también. También venden alcohol 90 a un dólar los dos botes, mientras que las mascarillas con filtro o de doble tela las comercializan a un dólar. Recorriendo el centro de San Salvador encontramos otros puestos en donde las caretas para niños y con diseños las venden a cuatro dólares, las de adulto a tres y el alcohol gel se encuentra entre uno a tres dólares según el tamaño. De la quirúrgica dos por dólar, mascarilla de la quirúrgica dos por dólar, dos por dólar. Mientras que las mascarillas quirúrgicas han bajado de precio y ahora se pueden adquirir dos por un dólar. La llegada de la pandemia cambió drásticamente el estilo de vida de las personas. El uso de la mascarilla y el alcohol gel se volvieron parte fundamental del ser humano. Elementos que no deben faltar en cada salida, es por ello que muchos han reajustado su presupuesto para adquirirlos. No teníamos ese presupuesto, pero igual, o sea, lo poquito que teníamos pues lo estábamos consumiendo en esto y no lo esperábamos, porque teníamos ahorros, pero se supone que son para emergencias, pero igual, ¿verdad? Esta es una gran emergencia. Fíjese que serían por lo menos de unos 20, 25 dólares, porque quieras o no hay que cambiarlos las mascarillas, ¿qué? ¿Qué? ¿Diariamente? Pues sí, de que ahorita gasto aquí como unos 30 dólares o 35, pero ya sí que gasté hace poco, porque compré el galón de lejillas, el alcohol gel, las mascarillas y unos par de lentes. Me pongo dos diarias, sí, y ahí, pues ya para ir para acá ya uno, ya no, pero ya ahora se baña uno y todo, ya no hay problema. Pero sí, son dos diarias, una en la mañana y una en la tarde. En el centro de la capital se encuentran variedad de productos y de diferentes diseños, incluso muchos que ya son escasos en otros lugares, mismos que ahora se han convertido en gastos fijos del presupuesto familiar. Con imágenes e informe de Marcela Rivera.